¡Viva la copia! ¡Rico! 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 ¡Viva la copia! ¡Viva la copia! ¡Rico! ¡Rico! ¡Viva la copia! ¡Rico! ¡Rico! ¡Viva la copia! ¡Rico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mingle 2! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo entonces, la Interpretación de la Barimba Flor de Daria acá de La Cabalgata dentro del turno con Opvilgada a Perificio de las Obdogs, acá en la propiedad de José Ángel Hernández ¡Me da cambio! en este momento, ya se apresta para subir La Cabalgata en pocos minutos hacia el centro de Taquera y, posteriormente, va a seguir si fuera allá en el centro del cargo ferial ya los amigos de La Barimba Flor de Daria se están ubicando para vamos a hacer la rifa de entonces posteriormente van a hacer a Paquera, al centro de Paquera hacia el centro una cabalgata, después de una servifa van a hacer por acá y posteriormente habrá más música en el centro por la noche hay corrida a toros mañana hay carmenas de cintas a las 2 de la tarde, bingo a las 3 y luego recorrida realmente a las 7 de la noche del día de mañana información a través de mi penísimo oficio y antena penisular los invitamos para que le den me gusta antena penisular para que siga toda la información que producimos así que vamos a despedir por acá esta transmisión en este momento en directo para luego seguir con otros contenidos ok bienvenido y Valentín recenso y agradecerle Danilo Danilo se ganó los huevos entonces y y Rubén muchísimas gracias de verdad que Dios nos bendiga gente déjame un fuerte aplauso a Brad y a Rubén que nos ayudan a su pasar ahora vamos con Valentín y también con otras publicaciones de la tarde así que estaremos posteriormente informando más a respecto también de la próxima semana de los programas de la materia bienvenido bienvenido y con Valentín Valentín venga venga déjame hablar con ellos para todos ustedes muchísimas gracias que se pasen bien Juan 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 gobernador que denuncia negro definitivamente